Creo que voy a compartirles pantallas si no hay más preguntas nuevamente, porque vamos ya a entrar a crear dos tipos de público. ¿Cuál quieres que hagamos primero? ¿Para vender el curso de WhatsApp o para correrle tráfico al embudo de Builderol? Vamos a ver, me pueden escribir acá. El embudo de Builderol dice Francisco, Carlos Alberto dice embudo, el embudo María, Francisco el embudo, Kevin el embudo, embudo de Builderol. Bueno, a unísono embudo de Builderol. Esta tarde en la reunión con la gente de España, de Europa, todos me pidieron primero el de la venta del curso de WhatsApp. Luis, por favor, ¿puedes hacer las dos formas tráfico y WhatsApp? Sí, que voy a hacer los dos, pero voy a hacer uno primero. ¿Ok? Entonces voy a cubrir y vamos a hacer cuatro anuncios, pero sencillitos, sencillitos. Pero para eso vamos a crear los públicos. Ahora vamos a ver de dónde, de qué país hay más personas aquí, porque voy a hacerlo exclusivo para ese país. Vamos a ver de qué país hay más personas. Quiero que me escriban a ver quién gana, porque no voy a hacer público abierto, sino para un país. Colombia, Colombia, Salvador, Bolivia, Chile, Colombia, 3 de Colombia, Chile, 4 de Colombia, Perú, 1. ¿Quién más? Argentina, 1. Ah, Rodrigo López, bienvenido. Bueno, creo que lo vamos a hacer para Colombia. México, Diego Sánchez. Vamos a hacerlo para Colombia, va ganando Colombia. Pablo Moreno dice México, va a segundo lugar México. No, vámonos con Colombia. Entonces, igual tú lo único que tienes que hacer es cambiar el país, punto. O cambiar la capital. Vamos a hacerlo con la capital, tal vez. Bueno, vamos aquí a compartir pantalla. Y cuando vamos a crear un público, lo vamos a hacer de la misma forma que llegamos acá al administrador. Vamos a cerrar esto. Y vamos hacia atrás. Esta es la misma forma que llegamos aquí al administrador. ¿Cómo llegamos al administrador? Estábamos en nuestra página de Facebook. Y desde aquí, pues nos vamos a este símbolo más, que es el símbolo de crear. Y desde aquí nos vamos hasta anuncio. Y ya cuando abramos aquí anuncio, nos lleva aquí al administrador. Y en el administrador nos vamos hasta estos nueve puntos que están aquí. Ok, y desde aquí vamos a abrir los públicos. No se preocupen, esta clase queda grabada, está siendo grabada. Queda en la academia, negocio infinito, más tarde va a estar. Y si no, en mi canal de YouTube. Pero un poco más tarde, ¿no? Entonces, desde allí es que vamos a crear el público. Y esto es lo más importante siempre de una campaña. Porque aquí lo importante es llegar a la mayor cantidad de personas, pero con el presupuesto más bajo que tengamos. Ok, entonces desde aquí déjame... Tengo que primero cambiar de cuenta. Déjame primero cambiar de cuenta. Nuevamente aquí en el administrador de anuncio. Bueno, lo hubiera podido hacer desde acá también. Déjame cambiar de cuenta aquí. Esta. Tengo varias cuentas, entonces es mejor... para que el público me quede ya listo. Mira, esta tarde hicimos cuatro también, cuatro anuncios en España. Ya probaron el primero, ya está corriendo el primero. Y tengo cuatro, tres más en revisión. Entonces, de esta forma igual pues nos lo van a probar. Seguramente te lo van a probar si lo haces de esta forma bien correcta. Y seguramente que vas a tener muchos prospectos por allí. Bueno, ahorita vamos hasta esta parte y luego nos vamos hasta aquí, hasta públicos. Y luego, para crear el público, lo vamos a hacer desde aquí. Este botón. Hay un público que es personalizado. Lo tienes que personalizar. Hay un público que es similar. Este es el famoso Lookalike. Esto lo vamos a ver en otra clase. Hoy no alcanzamos. Y cuando es un anuncio especial, no sé, para una fecha especial, una conmemoración o algo, pues aquí se puede hacer. Pero nosotros vamos a trabajar siempre desde aquí. Público guardado. ¿Por qué? Porque creamos el público, lo guardamos y lo utilizamos en cualquier otra campaña que realicemos. Entonces, ¿cómo vamos a bautizar? ¿Qué nombre le vamos a poner a este público? Bueno, dijimos que era Colombia. Vamos a poner... No voy a hacerlo en todo Colombia. Lo voy a hacer... Bueno, sí. Vamos a hacerlo para todo Colombia. El próximo, el de Guasal, lo hacemos únicamente en Bogotá. O en Medellín, o en Barranquilla, no sé. Entonces, público, Colombia. Ahora, ¿a dónde lo vamos a enviar? A los dentistas. Bueno, más bien vamos a comenzar con dentistas. Dentistas. Luego París, Colombia. Luego público. La edad, más o menos. Un dentista. ¿Qué edad puede tener un dentista? Un dentista no puede tener 15 años, ¿no? ¿A qué edad una persona se gradúa y comienza a trabajar como dentista? 25, 24 años. Voy a ponerle 24. ¿Y hasta cuándo es la vida útil y productiva de un dentista? Que no... Bueno, puede seguir siendo odontólogo toda su vida, pero tal vez ya no ejerza. Porque ya decida pensionarse, ¿sí? Por ahí a los 60 años. Entonces, ese es el rango de edad. ¿Ves que no es complicado? Es sencillo. Vamos a llegar a dentistas. Que vivan en todo Colombia y que tengan entre 24 y 60 años. No es más. No vamos a mostrarle el anuncio a más nadie. Público personalizado. Esto no se va a tocar. Personas que viven o estuvieron hace poco en este lugar. Pues aquí me coloca Colombia porque yo vivo acá y este es el país por defecto. Pero si no, pues solamente tienes que escribir aquí el nombre de tu país. Por ejemplo, México. Y allí te aparece país o ciudad, si es que quieres hacerlo en la capital. Bueno. Listo. Ya dejamos allí. Eso. Ahora vamos aquí a la edad. Segmentamos. Entonces dijimos que era de 24 años hasta 60 años. ¿Ok? Vuelvo y te digo. Hay dentistas o odontólogos que pueden tener más edad. Pero tal vez ya están pensionados. O tal vez ya no quieran hacer anuncios en Facebook. No quieran tener clientes. Entonces pues vamos a llegarle. Tal vez 60 es un poquito osado. Pero sí los hay. Sexo. Todos. Hay hombres y mujeres. Y es importante el idioma. Vamos a poner español. Y ahora te voy a decir por qué. Español todos. Este incluye este español. Este español. Todos los tres españoles que hay ahí. ¿Ok? ¿Por qué no vamos a colocar el idioma? Porque tal vez van a haber algunas palabras en inglés que la persona lo utiliza. Porque no hay una traducción en español. Pero no importa. Aunque coloquen la palabra en inglés. Pues el público está acostado por el idioma español. Tiene que hablar idioma español para que le muestre el anuncio. Entonces. Segmentación detallada. ¿A quién vamos a llegar? A los odontólogos. 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 Listo. Se lo colocamos aquí. Odontólogos. Como interés. Aunque no es lo que quiero. Porque tal vez odontólogos son personas que están interesadas en contratar un odontólogo. O tal vez estudiar odontología. ¿No? Por eso aparece acá el interés. Pero lo voy a colocar porque apenas lo coloco, acá me comienza a dar otras sugerencias. ¿Ok? Y esta sí me muestra empresas, campos de estudios, intereses y cargos. En algunos casos. Mira aquí los cargos. ¿Ves? Entonces todos esos los vamos a agregar. Ya no vamos a agregar más que tengan intereses. Sino todo lo demás es empresa o cargo. Entonces este que es empresa. Consultorio odontológico. Empresa. Campo de estudio. No. Porque puede ser estudiante. Y tal vez no haya terminado. Y tal vez no necesite clientes. Sino que está en el campo de estudio todavía. Entonces más empresas. Clínica especializada. Empresas. Consultorio dental. Empresa. Entonces ya aquí comienzan. Lo que te decía. Palabras en inglés. Mira. Dentista. Está en inglés. Es un cargo. ¿Ves? No hay su traducción en español. Entonces algunas personas lo colocan. Acá. Como dentista. Pero aunque esté en inglés. Va a llegar únicamente a las personas que hablen español. Vamos a buscar más. Todo lo que tenga que ver con. Cargos. Así está en español o en inglés. Dentista. 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 Pediátrico. Portodoncista. Dentista. Dentista general. Endodoncista. Periodoncista. Campo de estudio. Nada de esto. Esto no sé qué será. Dentistas. Empresa. Estos escuelas no. Esta sí. Dentistas empresas también. Portodontista empresas también. Campo de estudio no. Esto también. Sí. 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 Silofacial. Escuela no. Higienista dental también. Asistente. Ya es la persona que ayuda al dentista. Entonces, pues, no lo vamos a colocar. Enfermera dentista. No. A ver. Higienista dental. Sí. Ya con eso creo que tenemos un buen público. Ok. Podemos llegar a 440 mil personas. Es un público bastante bueno para Colombia. Sí. Está bien. Podemos acotar el público, pero no lo vamos a hacer en este caso. Si queremos acotarlo, lo podemos hacer con el lookalike, con un público un poco más. Más amplio, pero acotado. Bueno. Crear público guardado. Listo. Ya tenemos acá dentistas en Colombia. Gracias. 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 Gracias.